La verdad, pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo, la última vez que nos vimos, nos fue placer muchísimo estar con todos ustedes hoy aquí. Pero les vamos a pedir el favor, ¿no es así? El ECA es paz, el ECA es antiracista. Hoy no nos vamos a pelear aquí porque venimos a nuestro virtual, a nuestra fiesta. Entonces, yo les voy a pedir un solo favor con el bien de todos, ¿ok? Dejen todos nosotros, acá viene mucho voltaje, mucha publicidad. Todo bien, todo bien. Una cosita más, una cosita. Acá viene mucho voltaje, sí. Nosotros no queremos que aquí haya nadie latimado hoy. Nosotros queremos que esto sea más fiesta para todos. Una fiesta acá, ¿ok? En los pasados de estos tres años, queremos disfrutar de esta vecindad. Entonces, nada. Acá, al amigo que subió recién, un cariño enorme. A él es un conmigo. A quien le mandamos un cariño grande. Él nos regaló esta remera. Nosotros pues la vamos a llevar a la Argentina. Muchísimas gracias a todos. Estamos en este cariño. Qué importante es que nos regaló. Ya están en este cariño, ya está lleno. Ya estoy lleno. Ya está lleno. Ya están lleno. ¡Ajú! ¡Ajú! Ya están lleno. ¡Gracias! 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 ¡Yo no tengo la voz!